hola amigos estamos un nuevo vídeo para el canal y como pueden ver y tengo todo esto tío voy a jugar comer trash dash perdón ya ya iniciamos a ver qué colores hay no yo quiero hacer esto así amigos ya ésta la vamos a pintar este ahora sí cómo es qué es eso Alex dijo Alex, ya no hagas eso Te voy a decir a mamá ¡Mamá! Nada Nada Pues es que Alex Se cayó, pero Cayó de pompis Ay, yo ya pasé eso Ya voy, ya voy ¡Dámelo! No, mamá Ya está Ay, ya me los pelones Ay, ya Vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Ay, ya me cansé Ya voy en la parte De la vida Sí, amigos De la parte Del avión Y les juro que me lo paso No, 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 no Ay, no, no Ay, en el último momento Me paso el primero Y ahí ya lo vamos a hacer Alex, Alex Pero si a mí no me gustan las redes sociales Ya está Alex, ya ponte en paz ¿Quieres hacer tipi? Sí Dile a tu mamá Dile a mamá Alex, ¿sí quieres hacer, sí o no? Sí Pues dile a mamá ¿Quieres jugar? ¿Malengua? ¿Quieres jugar? Ah, quiero jugar ¿Jugar? Casi perdía, ¿verdad? Sí Aquí en esta parte ¿Quieres jugar yo? Sí, ahorita va a jugar Mis primos, amigos Es que este juego Está súper padre ¿Verdad? Ahí, ponlo Ahí ponlo ¿Dónde estaba? Alex ¿Luego? ¿Verdad que este juego Está bien padre? Sí Casi, ¿verdad? Sí No 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 Me lo estoy pasando Me lo estoy pasando Admitelo, yo soy más bueno que tú. Ya no. Tío, chaval. Chaval, chaval. No, 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 no. Chaval, necesito que pierden alguna vez. Chaval, chaval, chaval. Chaval, chaval. Chaval, chaval, chaval. ¿Estoy más bueno o sí o no? No. Yo antes lo jugaba y pasaba todos los niveles. Ay, no te creo. Es que antes lo jugaba. Después de terminar este juego vamos a bajar más fogos de esto, ¿eh? Ah, pero van a estar más... ¿Difíciles? ¿Qué es lo que me parece? ¿Este? Eres bien morro, de verdad. Aquí te mueres. Ahorita vas a ver. Y este es el nivel fácil. Es que fácil. Es súper fácil. Última. Willy, 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 Willy. Willy, Willy. Willy, 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 Willy. Willy, 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 Willy. maldito san me vas a hacer que muera yes me willy 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 ay que te pasa no que te pasa a ti es que no es bien me he movido así vemos este nivel espérate son dos veces cada quien ajá no debes que pisar ahí no hay no saltes gato ahí es solo es el video no 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 toma Ya, toma, toma. Ah, no, no se vale. Ah, pues me falta una, ¿verdad? Sí. Y la acabo. ¡Ey! Me ha vuelto otra. ¡Ey! ¡Otra! ¡Ey! ¡No te vale! Aquí sin problema, ¿verdad? La primera. ¡Uy! ¡Es que! 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 ¡Eso! ¡Ey! ¡Me soltó otra! ¡Pérenselo! ¡Oh, chaval! ¡Chaval! ¡Eh, eh! ¡Para que vea! ¡Para que vea! ¡Ah! ¡Eres bien piso! No lo... no vas a lograr desesperarme. Desesperarte. ¿Crees que me voy a desesperar? No. ¿No? No. Bueno, admítelo, soy más puro que tú. ¿Verdad? Sí. Sí, amigo, sí, más puro que tú. Sí, amigo. Sí, amigo. Sí, amigo. Sí, amigo. Sí, amigo, sí, más puro que tú. ¿Ya llevas una? Ya. Sí. Sí. ¡Ey! ¡Ey! ¡Me he vuelto otra! ¡Ay, me he vuelto otra! ¡Ay, me he vuelto otra! ¡Ay! No, Alex. ¡Pu' loaja! ¡Ay, me he vuelto otra! ¡Ay! ¡Ay! ¡Adiós! Alex, ponlo allá Alex, ponlo donde estaba Amigos, es que Soy más hacker que mi primo Bueno, hay que cambiar esto de manera Más difícil Es extrema Sabemos que somos un medio Yo soy más Tú eres medio y yo soy Mato, mato, mato Chobol